Aquí está tu llave mi pueblo con los chiquiquireños Cuando tú sientas que ya no hay fuerzas y los caminos que tú transitas están cerrados Cuando tú sientas la cruz acuesta y en el peso de los errores y los pecados Ay cuando tú sientas mucha tristeza busca la llave que abre las puertas en todos lados Ella es la virgen chiquiquireña que con sus manos a un mundo nuevo te abre el candado Hay una llave tu llave mi llave chiquiquireña Hay una llave que en las puertas te abre a una vida nueva Donde todo brilla con ella como las estrellas como el sol que alumbra Y la luna llena Ella es nuestra madre la chinita bella Hay una llave tu llave mi llave chiquiquireña Hay una llave que en las puertas te abre a una vida nueva Donde todo brilla como las estrellas como el sol que alumbra Y la luna llena Ella es nuestra madre la chinita bella Ella es la virgen que en las puertas abre tu llave mi llave La chiquiquiquireña La chiquiquireña Si los que amas te decepcionan Nunca desmayes porque la llave restaura vidas Si los que amas un viaje abordan Y que consumes en los recuerdos de esa partida Hay si los que amas hoy los añoras Porque buscando un mejor destino a otro suelo emigran Pide a la virgen nuestra patrona Que sea su guía y en la distancia que los bendiga Hay una llave tu llave mi llave chiquiquireña Hay una llave tu llave mi llave chiquiquireña Hay una llave que en las puertas te abre a una vida nueva Donde todo brilla con ella como las estrellas como el sol que alumbra Y la luna llena Ella es nuestra madre la chinita bella Hay una llave tu llave mi llave chiquiquireña Hay una llave que en las puertas te abre a una vida nueva Donde todo brilla como las estrellas como el sol que alumbra y la luna llena Ella es nuestra madre la chinita bella Ella es la virgen que en las puertas abre tu llave mi llave chiquiquireña Ella es la virgen que en las puertas abre tu llave mi llave chiquiquireña Ella es nuestra madre 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 Gracias por ver el video